Hola, personitas de este planeta, hoy vengo a platicarles sobre el método histológico de inclusión en parafina del pez betosema panamense. El método histológico consta de varios procesos los cuales tienen como finalidad el observar las diferentes estructuras de los tejidos. El primer paso constó en la introducción de las larvas en los histocaset previamente marcados, después se dio paso a la fijación en formol al 10% durante 72 horas. Después de transcurridas estas horas se procedió a lavar con agua corriente durante 24 horas más. El siguiente paso siguió con la deshidratación, aclarado e infiltración en parafina, donde se colocaron en una canastilla los histocasete para el procesador automático de tejidos que consta de varios recipientes que contienen etanol al 70-80, 90, 96 y 100%, alcohol con citrisol, citrisol. Citrisol con parafina y parafina. Esta canastilla se colocó en cada recipiente del procesador de tejidos por una hora a excepción en el aclarado el cual la canastilla duró 30 minutos por recipiente, se extrajeron las larvas del procesador y se comenzó con la inclusión en parafina donde esta se calentó a 70 grados centígrados, una vez derretida se toma de listocaset la larva y depositarla en un molde para inclusión, con ayuda de una jeringa se agregó la parafina líquida, y con una pinza se movió el organismo. Hacia el centro del molde. Una vez colocado el organismo en el centro del molde se cubrió completamente el organismo y se colocaron los histocasete en el congelador durante 15 minutos para acelerar el proceso de solidificación de la parafina, transcurrido el tiempo se sacaron del congelador para iniciar el remoldeo, el cual consiste en la extracción de los bloques del organismo con parafina para así comenzar con los cortes histológicos por medio del micrótomo con cortes de 20 micras hasta llegar al nivel deseado y, así, comenzar con los cortes a 5 micras. Se colocaron los cortes en un portaobjetos para ponerlos lentamente en el baño de flotación aproximadamente 30 segundos y se volvieron a colocar en el portaobjetos para así llevarlas a una plancha de secado. Ya secadas las muestras se realizó una desparafinización. Una vez realizado esto se procedió a la hidratación de las muestras, seguido de la tinción para así evidenciar las estructuras del tejido, se utilizó la tinción de hematoxilina eosina y tricrómica de bangesón y azul de toluidina. Después se realizó la hidratación y aclarado de la muestra dependiendo la muestra de tinción y finalmente se montó con resina sintética evitando que la preparación se hidrate.